Al cierre del mes, en Nexo siempre le contamos sobre nuestros contenidos relacionados a personas con discapacidad. Este es nuestro resumen de julio. Acompañamos a Gilberto Pochet, tenista sobre ruedas y fundador de Palante, a conocer los primeros pasos para elegir la prótesis ideal. En ejercicios con Juanma aprendimos ejercicios de calistenia que podemos hacer aprovechando los circuitos biosaludables. Alexa Torres, directora del Rinconcito Inclusivo, nos dio consejos para hacer nuestras publicaciones e interacciones en redes sociales accesibles. Seguimos aprendiendo sobre paradeportes. Esta vez les presentamos las reglas del golbol, uno de los deportes exclusivos del movimiento paralímpico. Y en entrevista de estudio, conversamos con Alejandro y José Pablo Gil sobre el torneo centroamericano de tenis en silla de ruedas, que se llevará a cabo en agosto en nuestro país. Recuerde que encuentra todos nuestros contenidos en nuestros espacios en redes sociales. En Instagram, Facebook y YouTube, aparecemos como Nexos UCR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!